Recibimos una administración con una gran demanda de la ciudadanía en cuanto a la atención de manera personal de obras y servicios. Ya se hicieron algunas obras de gran importancia y que habrán sin duda a cambiar el rostro al municipio de Navolato. Estamos generando una obra de alrededor de más de 62 millones de pesos hasta este momento, solo obra pública y en maquinaria y equipo estamos alrededor de los 15, 17 millones de pesos. Gracias.